¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con Morita y junto a Bebé Palomín, que de hecho está aquí pero no habla, ya saben Bebé Palomín es mudo, pero aquí está con nosotros y en esta ocasión vamos a seguir en el segundo episodio de Minecraft pero en un bloque. ¿Recuerdan el primer episodio que fue el día de ayer? Bueno, hicimos esto de aquí. Tenemos ya nuestra granja, mira te enseño Bebé Palomín, tenemos dos ovejas, tres, cerdos, dos pollos y una vaca. Así que necesitamos otra vaca más para tener ya aquí para reproducirlos. Obviamente también nos falta, ¿sabes qué? Nos falta trigo, porque así no vamos a poder hacer pues la comida para ellos, ¿no? Para que se puedan reproducir. Pero bueno, mira te explico esto, Bebé Palomín mira Palomín, tienes que picar aquí Ok, esa es comida infinita Bebé Palomín, tu trabajo ¿sabes cuál va a ser? Meterlo ahí. Tú puedes Tú puedes. Tienes que meter esta vaca ahí. Vamos, vamos Bebé Palomín. Ayúdame ¿Estás crafteando algo? ¿Qué estás crafteando? Te voy a quitar la cama de aquí que está impidiendo que esta vaca pase. Vamos a poner esto A ver, ojalá que cuando yo abra esto no se salga nadie Vamos, vamos, vamos. Sube, sube, sube No quieres subir, no quieres subir Es que estoy segura que si abro esto va, abro esto va a querer salir Ok, pero si sabes que no vamos a poder hacer eso con todos, ¿verdad? Que siempre va a haber un error Eh, que sí está aquí Pero tienes que sacar esto de aquí Ok, pero espérate ¡Se va a salir! Tienes que quitar eso Espérate, quitamos esto ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal! Pero Bebé Palomín ¡Palomín, te quedaste adentro! ¿Y ahora qué hiciste? Ok ¡Oh, qué inteligente lo que hiciste! Ahora sí lo puedes meter y luego ya lo cierras ¡Ah! ¿Por qué eres tan inteligente? ¿Por qué no lo pensé yo antes? Te tenía que traer... Pero ya se... Ok, ok Se están saliendo Bebé Palomín Bebé Palomín Tenemos... Tenemos problemas en Houston Houston problemas Tenemos que mover estas... Ok Ok, ya, 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 ya se... Míralos, míralos Míralos, pues Ya se pasaron todos Yo creo que nos salió mala jugada A ver Empujo esto de aquí Esto por aquí ¡Ah! ¡Váyanse para allá! Ok, dame la puerta, dame la puerta Palomín, ven para aquí Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ahí está, dame la puerta ¡Listo! ¡Perfecto! Ya están Todos adentro ¡Adiós! Ahora a ver Kutusa con cuidado Por favor Ok, ya saliste Ok Y bueno Eso que acabamos de hacer es una jugada muy jugabilística Ahora tenemos comida infinita con eso De hecho Muchas gracias No eres tan tonto como pensé ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira! Ok, vamos a poner esto aquí ¡Mentira! No te vayas Por favor Que sin ti no puedo vivir Muy dramática, ¿no? Mira No te eches a dormir Que falto Yo también no tengo cama Ok Mira, vamos a sacar esto de aquí Y vamos a ver Qué materiales más nos va a dar En este capítulo Mira, aparte de eso Oh, ok Nos está dando iron Aparte de esto de aquí Tenemos que agrandar la zona Pero Yo no sé qué No sé si ¿Sabes qué podemos hacer? En vez de poner Mmm Ala, sí, cierto Aquí A ver, espérate, espérate No te vayas a caer Bebé Palomín Por favor Nada de caerse, ¿ok? Lo que va a pasar aquí Es Que Es ¿Qué? Ok Lo que va a pasar aquí Bebé Palomín Es algo debido a muerte Es algo Muy peligroso Que Que No todos Podemos Ok Me cerró Me cerró el paso Ok Va a pasar otra cosa más peligrosa Me tiro Uf Ok Ok Esto es debido a muerte Podemos perderlo todo Como a la vez no Tenemos que poner Esto aquí ¡Perfecto! Lo hicimos Y bueno Tenemos esto para 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 poder bajar ¿Sabes? Ok Hay que cerrar de esto Porque Luego Luego Pasa que salen los animales Y no 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 Ahora con eso, si sale grava o sale algo que se pueda caer pues ya no se va a caer, lo vamos a poder tener nosotros, ¿entendiste bebé palomín? ¿si te diste? ok, muy bien mira, tenemos bast... ¡no! cuidado, te puedes morir tú también, toma toma, toma palomín te doy madera y te doy piedra para que te hagas tus cosas y ya está hazte algo ahí para que no te mueras ahí con eso te va a ayudar mucho, ok, nosotros vamos a seguir picando aquí y eso chicos, ustedes que están viendo los episodios de Minecraft en un bloque díganme, ¿qué quieren que haga en el próximo capítulo? ¿una casa? ¿quieren que ya hagamos la casa? ¿agrandamos la granja y la separamos por animales? o no sé bueno, diría que hagamos la zona de cultivos, pero hasta ahorita no podemos hacer eso, chicos porque no tenemos todavía el trigo, ¡ve! ¡ahora ya no se cae! ahora tenemos grava ahora tenemos... ¡uy, no! ¡una araña! ¡no, pero espérate! ¡el hilo, el hilo! ¡no te comas la zanahoria! el palomín, cuidado no se vaya a comer usted la zanahoria que lego lego si se come la zanahoria ya valimos muy mal ok, vamos a poner esto por ahí ¡ah, mira! ¡ve agranda! ¡ah, pero es que no quiero! bueno, sí, agranda con esto ¡ve agranda con eso! agranda con eso tú agranda la zona mientras que yo te sí sabes que soltaste por aquí este... eso, eso te iba a decir mientras que yo consigo comida de gratis toma, bebé palomín para ti te regalo tu comida de hoy por buena, buena persona tienes cuatro para ti y cuatro para mí y cuando tengas hambre vas y rellenas con esta vaquita roja ¿ok? ¡ok! ok, 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 ok va, chicos estamos avanzando bien ¿qué? ¡ah, este no era! ¡ay, me equivoqué! ¡era este! ¡ay, me asusté! dije, ¿qué? ¡un guafri! ¡ah! telarañas cuero ¿qué? tenemos telarañas te puedo mira, te puedo atrapar con las telarañas y me agarraste esa telaraña tramposo yo te vi vamos a dejar esto por aquí y el cuero por aquí mira, aquí arriba nada más deja la comida y los materiales y la madera y acá abajo lo demás para que no se nos junte y no se nos haga y todo cochino ¿entiendes? y ahí vamos a quitar esto y ahora nos toca madera madera, madera oh, si picamos al mismo tiempo se pica rápido mira se pica rápido se pica rápido más rápido más rápido más rápido ay, espérate estoy con esto rápido, rápido, rápido no estoy con esto rápido, rápido, rápido ok qué rapidez increíble el equipo dinamita ahí está quita, quita, quita no no ¿recuerdas la frase que dije el equipo dinamita? literal se volvió se volvió realidad me dio mucho miedo mira, toma esto para que vayas agrandando esto ahí y esto de aquí y ya está con eso puedes ir agrandando mientras que yo pongo esto por aquí esto lo cocinamos y tenemos ya nueve de iron que podemos hacernos de hecho un pico nos vamos a hacer un pico de esto de aquí vamos a dejar aquí si es que lo necesitamos esto lo dejamos por aquí y tenemos un cofre más que lo vamos a dejar ahí está perfecto ¿qué pasó? ese no es ah, no, sí es casi cierto ok ahora tengo un pico de iron que va a picar mucho más rápido todo mira, mira, mira mira qué rapidez mira, pero qué rapidez mira, pero qué rapidez hasta los ores no, increíble increíble no, no aléjate, aléjate aléjate no, no explotes cuidado las cosas espérate que no explote cuidado las cosas no explotes, no explotes no explotes no explotes ay, por fin ay, ¿sabes qué es lo peligroso? que tenemos el spawn al lado de de lo que vendría a ser nuestros cofres y si tenemos eso puede ser muy peligroso porque nos podría perjudicar y romper los cofres ay ay, si me asustan estas cosas vete pañá vete pañá ok vamos a seguir picando por lo que veo no nos está tocando ya otro material a ver esto por aquí esto por aquí no hay nada 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 ok, espérate ok, más hilo y hongos no interesa esto vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar esto por acá esto por aquí y de hecho esto por acá a ver qué podemos dejar esto de aquí lo deberíamos dejar por aquí toma tomase tú palomín y no le pegues no, no uy, no palomín le pegaste pobrecito qué hacemos tienes que meterlo acá adentro para que tengamos dos cómo lo vas a meter te lo encargo yo que tú lo metas tú eres eficiente mientras que yo lo que voy a hacer toma esto toma esto palomín eso que te va a faltar ahí está mientras yo agrando este lugar pero por el lado derecho ahí está no importa que nuestro piso esté feo luego lo vamos a arreglar en un futuro muy lejano la verdad no sé cuándo quizás nunca pero lo vamos a hacer en algún momento de nuestras vidas ¿qué estás haciendo? ¿por qué lo dejas ahí? no lo dejes ahí tienes que dejarlo ahí allí donde están los demás no puedes dejarlo allí no va a tener un futuro feliz vas a sentirlo vas a hacerlo sentir triste porque le faltan más amiguitos ay esto era grava toda tonta toda tonta oye y nuestro ah este es nuestro bloque deberíamos separar este bloque con otro otro tipo ah bueno pero está al lado de este entonces si no no se ve nada no olvídenlo si sabemos cuál es ok mientras tanto yo voy a seguir rompiendo tenemos más piedra la piedra igual sería bueno que tengamos bastante piedra porque con la piedra podríamos hacer alargar más la zona pero con piedra nada más porque con tierra y con esto uy me asusta zombie tonto vete para allá increíble vamos a ver si palomín pudo meter a la vaca pudiste meter a la vaca a ver si lo hiciste ah bueno alargaste eso ya lo vi pensé que no pensé que había sido más fácil mira palomín estoy rompiendo y la verdad es que solamente sale solamente salen las cosas que ya teníamos mira mucha grava mucha mucha grava dios mío mucha grava ok vamos a quitar esto 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 no 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 una araña cállate cállate araña cállate ay nunca pensé que te morías tienes que tener cuidado no quiero que te mueras y si te haces una armadura de piedra qué gracia es esa verdad mentira necesitamos que nos salga más iron también para así poder hacer nuestras armaduras pero bueno chicos uy esto esto guárdalo guárdalo allá adentro guárdalo allá adentro sepáralo ya sabes cosas abajo y cosas arriba esto aquí lo saco mira me lo dejaste todo a mí otra vez otra vez ahora quien tiene que limpiar morita porque el niño no limpia nada una tiene que hacer las cosas sola increíble muy indignada de mi parte ah ahí dejo qué me pegas grosero ahí está pero bueno chicos si a ustedes les gusta este este esta serie de aquí no se olviden de dejar un like y suscribirse si no están suscritos para ver más capítulos como este no no mates a no mates a palomín palomín ¿estás bien? ok te doy eso para que lo pongas en orden gracias toma necesitas también para ti vamos a comer una sopita ahí está lo que hemos dicho en este episodio la verdad es nada solamente picar y casi que bueno hicimos un segundo piso ¿sabes qué podríamos hacer? en este episodio agrandar más nuestra zona vamos a agrandar más nuestra zona a ver vamos a quitar eso a ver es que no nos sale nada estamos rompiendo y rompiendo y seguimos en el segundo nivel en donde sale no 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 alejate alejate por favor alejate por favor alejate 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 no 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 ya muédete ay dios mío ¿cómo se demora esa cosa en morir? esto lo dejo por aquí mira pandilo agarra eso tu bebé palomín ahí está perfecto perfecto Agarramos esto de aquí Una vez que he agarrado esto, ¿sabes qué vamos a hacer? Este, palomín Ya, eso te iba a decir Por favor, agrandar el lugar Que ya tenemos suficiente Material para hacer un lugar Muy grande, otra vaca de estas Bueno, no importa No importa, porque tenemos ya dos vacas ahí Suficientes, mientras tanto Yo voy a poner esto por aquí Para ayudarte, ahí Ahí, ahí, perfecto Esto lo ponemos por aquí Y esto por aquí, por aquí en el cofre De hecho debe haber más, tenemos Bueno, graba, no quiero Pero la graba estaba aquí arriba Uy, un lingote de oro No, que puse aquí Ok, tenemos esto y tenemos esto Voy a agrandar la zona, ¿va, pandilo? Y bueno, bebé palomín Me confundo porque ahí tiene su nombre eso Y pues yo lo leo y pues eso, me confundo De su nombre Ok, palomín está picando ahí Mientras que nosotros vamos a hacer La tarea difícil que es No caernos Y hacer una delimitación De nuestra zona En donde vamos a hacer Nuestra casita Obviamente no le vamos a poner Este tipo de piedra Porque la veo muy fea ¿A quién mataste? Se te rompió algo, amigo palomín En el cofre había un pico de piedra Por si lo quieres Mientras tanto yo sigo Yo sigo sacando aquí A ver si mágicamente Se nos presenta algo divertido O algo bueno Porque no se nos está presentando Nada Nada, nada Siempre lo mismo Una araña Una araña Palomín, palomín No mueras Palomín se muere No mueras palomín No mueras Ok Por favor Que sin ti No puedo vivir Bueno Ahí se ha de decir Una canción que escuché ¡Hielo! ¡Hueso! ¡Uy! Pasamos Ok Pasamos al otro nivel Espérate palomín Ok palomín Toma esto Guarda eso Tenemos este árbol Ponlo Ponlo en algún lado Para que crezca No, el árbol sí ponlo El árbol sí ponlo El árbol sí ponlo Queremos hueso también Por si algún día Tenemos Lo que vendría a ser El trigo Porque no tenemos Para hacer nada Pero ok Gracias Perdón ¿Qué es esto? Un nuevo material ¿No? A ver No sé qué era No me lo da O sí me lo da ¡Nieve! ¡Ahora no sale nieve! ¡Mírame palomín! Ok Ok Hay otro tipo de Madera oscura Y nieve Ok Ya nos está saliendo Otro tipo de bioma Si te das cuenta Ahora es el bioma Oscuro Pero con las cosas Que teníamos antes Vamos a picar por aquí Vamos a picar por aquí Ahora tenemos esta madera Ok Más grava Más grava 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 No Pasé La nieve Ten cuidado con la nieve Para hacerlo con la pala Por si acaso Ok Por aquí más madera La clara Vamos a agarrar Un lobo Ok Escúchame Escúchame Tengo huesos Va Tengo huesos Podemos hacer Lobito Amame a la primera Lobito Amame a la segunda Lobito Amame Lobito Amame Lobito Me amó Me ama Tengo a mi perrito Tengo un perrito Increíble Ok chicos En los comentarios Ustedes Díganme Como quieren que se llame Mi perrito Que acá ya lo tengo Que nos va a acompañar Yo diría que le pongamos Levi Porque Porque si ¿Tú que dices Parlo Le ponemos Levi Ok Bueno Díganme en los comentarios Como les gustaría que le ponga el nombre A este perrito Y pues ya Luego yo veré Quien gana O si le ponemos al final de cuentas Pues Levi No Pero bueno Yo creo que ya hasta aquí Llegó el capítulo Ya pasamos al nivel 3 Ya nos salen otros bloques Vamos a alargar la zona Ya tenemos un perrito Y tenemos más comida por aquí Y más cositas en el cofre Pero bueno Me voy a despedir ya Gracias por estar viendo el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse Si no están suscritos No te olvides Este Bueno No te olvides Que Que No te olvides Bueno Mis redes sociales en la descripción Y Me despido Aquí Palomín Aquí Morita Nos vemos Hasta La próxima Bye Bye